hola niños de todo honduras cómo están espero que estén muy bien desde sus hogares bienvenidos al área de ciencias sociales de segundo grado este día abordaremos el contenido actitudes ciudadanas en celebraciones cívicas mi nombre es Lenín Alvarado y espero que se encuentren muy bien desde sus hogares este día vamos a recordar que vamos a recordar niños que no se nos olvide las medidas de bioseguridad y lo primero que debemos de hacer todos los días y constantemente es lavarnos las manos antes de comer o tocarnos los ojos la nariz y la boca porque porque por ahí entra el COVID 19 y si nosotros andamos tocando por ahí y después nos lavamos las manos no vamos a cortar la transmisión del COVID y queremos volver a las escuelas pronto vamos a usar mascarilla niños si van a salir de sus hogares la pandemia no ha terminado así que no nos podemos confiar hay que seguir usando la mascarilla si salimos de nuestros hogares pues hay que mantenernos siempre aproximadamente aproximadamente a dos metros de distancia de otras personas para que nosotros podamos volver con ánimo a nuestras escuelas y aunque sabemos que es una costumbre de todos los hondureños darnos la mano pues ahorita les digo que no hay que dar la mano solo vamos a saludar así con un hola y un adiós ni abrazos a nuestros seres queridos a nuestros abuelitos hay que tratar ahorita de no estar muy cerca ahora si vamos a presentarles el contenido que vamos a desarrollar este día y son las actitudes ciudadanas en celebraciones civiles ustedes desde pequeños tienen que ir aprendiendo cual es la actitud correcta en una celebración ya sea escolar o comunitaria y vamos a hacer algunas preguntas vamos a comentar ahí juntos ustedes niños que hace si van a cantar el himno nacional de honduras será que se ponen así o se ponen firmes muy bien nos ponemos firmes y con nuestra mano derecha en nuestro corazón cantamos nuestro himno nacional con respeto y alegría muy bien niños ahora como debe ser nuestra postura durante un acto cívico muy bien tiene que ser firme sin estar hablando con los demás sin estar bromeando sin gorra y prestando atención en una celebración escolar niños como debe ser nuestro comportamiento creen que tenemos que estar jugando ahí y el que está hablando al frente no prestarle atención no verdad entonces tenemos que estar siempre bien portados excelente niños esta es nuestra bandera nacional y merece respeto este mes estamos celebrando 199 años de independencia patria falta un año niños para el bicentenario rumbo al bicentenario vamos ahora a ver las actitudes negativas que actitudes negativas se dan durante una celebración de un acto cívico muy bien algo que no debemos de hacer es hablar durante el acto tenemos que estar en silencio niños prestando atención al que está hablando al frente una actitud negativa es usar gorra o sombrero si tenemos una gorra hay que quitarla esa es una actitud negativa usar gorra otra actitud negativa algo que no se debe hacer es usar el celular muy bien no debemos de usar el celular esto es tanto alumnos como maestros comer o beber no vamos a estar en el acto comiendo y bebiendo y respetando eso se hace antes o después o durante el recreo tocar a los compañeros estar jugando ahí tocándole la espalda al que está la par no eso no tenemos que estar como ya les dije con buena postura firmes y prestando atención y también algo muy importante es llegar tarde no es que va a empezar el acto y nosotros vamos a llegar corriendo ahí a meternos esa es una actitud negativa que nosotros debemos de no practicarla tenemos que llegar a tiempo ahora vamos a leer las actitudes positivas ayúdenme debe guardarse una posición de respeto tenemos que guardar una posición de respeto como miramos aquí en la imagen los niños firmes y con respeto debemos presentar una buena postura pararnos firmes se debe concentrar en el acto no tenemos que estar pensando en otras cosas hay que estar concentrados en lo que está diciendo para poder aprender niños evitar hablar con las personas que se encuentran a nuestro alrededor el compañerito de la par no quiere estar poniendo atención y me está molestando a mí tenemos que evitarlo no hay que seguir el lazo de la conversación hay que cortarlo hay que prestar atención al que está al frente mirar a la persona que dirige el acto cívico nosotros tenemos que estar observando a la persona que dirige es necesario niños la puntualidad al inicio del acto cívico tanto de ustedes como niños como de nosotros los maestros que si decimos una hora si va a empezar el acto cívico a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana tiene que iniciar eso tenemos que hacerlo como una buena costumbre vamos a mantener el orden niños estar como nos indican nuestros maestros en las posiciones que ellos nos indican muy bien niños hasta ahí llega nuestro contenido y les vamos a dejar unas actividades de aprendizaje estas ustedes las pueden hacer desde sus hogares y la actividad de aprendizaje pues es fácil van a escribir tres mensajes niños a nuestra patria honduras van a escribirlos ahí con ayuda de sus papás de sus hermanos van a escribirle tres mensajes que le dirían ustedes a nuestra patria honduras que nosotros amamos mucho ese podría ser un mensaje patria querida honduras te amo con todo mi corazón muy bien niños espero que les haya gustado y les haya servido de mucho este contenido espero que lo practiquemos mes de septiembre mes de la patria que viva honduras que viva la independencia apoya y a y y y en